La casa está hermosa Pero no lo que se inventa, irmão, fala a verdade Mas você está bonito porque você tem Jesus, é por isso que você está bonito Todos estão lindos Eu olho o rosto de vocês e vejo a glória de Deus Estou vendo a glória de Deus em cada um Por isso que vocês estão muito bonitos Que alegria ter compartilhado este tempo com vocês Este tem sido um tempo de crescimento para todos Este tem sido um tempo de aprendermos coisas novas Eu tenho aprendido muito com vocês Sobretudo eu levo o amor desta casa São amorosos, hermosos Vocês são amorosos, bonitos, charmosos, lindos Lindos, coisa mais linda Pronto, já está falando português Sem problema Pastor, eu me sentia no céu quando estava ouvindo esta adoração Nós temos que estar preparados porque este será o nosso estilo de vida 24 por 7 24 por 7 Esse é o nosso estilo de vida A adoração E mientras começamos Probablemente fluirá lo profético E vou chamando, detengo e sigo Sim, eu vou começar E vou fluir no profético com certeza Vou estar começando a pregar E chamo alguém, ministro E vou seguir assim Me gostaria que o grupo de adoração me acompanhasse por um momento Eu gostaria que o grupo de louvor me acompanhasse por um momento Voltem aí, irmãos Por favor Nós alcançamos realizações quando fazemos prevalecer a atitude correta Nos disculpamos com prontitude Nós nos disculpamos prontamente Servimos com alegria Servimos com alegria E vivimos ao máximo O que Deus nos deu por fazer E nós vivemos ao máximo aquilo que Deus nos tem dado para fazer Por favor, repita-lo, pastor Sim, eu vou repetir Alcançamos realização quando fazemos prevalecer a atitude correta Nos disculpamos com prontidão Servimos com alegria E vivemos ao máximo o que Deus nos tem dado para fazer Ah, estou olhando muito bem em castellano Sim, perfeito E vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11.1 Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 1 Capítulo 11, versículo 1 E me gusta esta versão, pastor Esta é a Bíblia de tradução atual E diz assim Confiar em Deus Eu gosto desta tradução Na linguagem de hoje Diz confiar em Deus É estar totalmente seguro É estar totalmente seguro De que uno vai receber o que espera Que a pessoa vai receber aquilo que ele espera É estar convencido de que algo existe É estar convencido de que algo existe É estar convencido de que algo existe Mesmo quando não se pode ver Ok Às vezes nós não vemos Às vezes nós não vemos E como nós não vemos, nós não cremos Eu lhes disse o exemplo de uma mulher embarazada Eu dei outro dia Eu tirei o exemplo da mulher que está grávida Ela não vê esse bebê Ela não vê o bebê na sua barriga Mas porém ele está ali Você não vê aquilo que Deus já predestinou para você Você não vê aquilo que Deus já predestinou para a sua vida Mas aquilo que Deus predestinou está ali Ele já existe Hermano, você Aqui Duas Ustedes dos Quem Deus Usted Paulo Por favor Pasito La que te vi Aí Sim Desde que os vi Desde que eu vi vocês Especialmente você Você é uma esponja Sim Você é uma esponja Absorve tudo Você absorve tudo E o Senhor tem para você o pastorado Ele é um pastor Você é um pastor Vem um processo de maturação Vai acontecer um processo de maturidade Vem um processo de mudança Em seu coração como Deus está fazendo E a medida que vem a mudança Vem um processo de mudança Vem um processo de mudança Vem um processo de mudança Também dentro da sua casa Eu vejo como um giro de 360 graus É completo Porque com Deus O pacote é completo Porque com Deus O pacote é completo E isso eu vejo em vocês Vejo em vocês Mas tem um fogo Existe um fogo Existe um fogo sobre a sua vida Irmãos Ele coloca o fogo E nós colocamos a leia O Senhor coloca o fogo Mas nós é que colocamos a leia A leia são nossas orações A leia são nossas orações Nuestra busca continua Para que esse fogo continue incendiando-se Para que esse fogo continue aceso Pegando fogo Incendiando-se E Deus provee o Espírito Sempre por favor, o que queres Tengo fogo E eu coloque o tempo E eu coloque o tempo E eu coloque o tempo Recebe agora Recebe o fogo Recebe Recebe o fogo Recebe o fogo 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 que purifica Fogo que transforma Fogo que transforma Purifica Purifica E um fogo Purifica Sobre a tua vida Enche-me Até a transbordar Te amo a sua glória Te amo a sua glória Enche-me Até a transbordar Te amo a sua glória Te amo a sua glória Enche-me 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 Deus Deus provee o fogo Ele provee o fogo Deus provee o fogo E eu sacrifício Ele provee de seu Espírito Deus provee o Espírito E aqui há um fogo Purificador E aqui existe um fogo Purificador Nesse momento Enche-me Deus Enche-me Deus Existe um fogo Purificador Eu preciso ser Purificado Constantemente É um processo diário Esse é um processo diário Vamos igreja Adorar Vamos igreja Vamos adorar E eu sacrifício Deus provee o Espírito Deus provee o Espírito Eu entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Miriam Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus provee o fogo E eu sacrifício Deus provee o Espírito Deus Eu entrego por inteiro Nenhuma enfermedade Pode tocar teu corpo Agora Eu declaro sanidad Agora Não me encoma Sanidad Sanidad Agora 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 O fogo O fogo O fogo Enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me, enche-me. Ay, Dios, enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me. Estamos viendo la Palabra en acción. Cuando Él está en la casa, en mi casa, Él está en la casa, la Palabra comienza a ejercer una acción. Y esa es la gloria manifestada en nosotros. Que viene a crear materia. Porque estás en el Espíritu, puedes crear. Estás en el Espíritu. Y en este momento vamos a crear. Vamos a crear lo que se necesita. Dijeron los apóstolos. Plata ni oro tengo. Yo no tengo ni plata ni no tengo oro. Pero lo que tengo, eso te doy. Porém, lo que tengo, eso te doy. 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 Y tú puedes hacer eso. Aquilo que tengo, eso te doy. Y tú puedes hacer eso. Usted tiene la capacidad de hacerlo. Usted tiene la capacidad de hacerlo. Porque en usted habita la gloria de Dios. Porque en usted habita la gloria de Dios. Usted tiene la capacidad de... Levantar a un ciego. De darle vista a un ciego. De vencer obstáculos. De vencer obstáculos. Y de tocar el borde de su manto. La mujer con el flujo de sangre. La mujer con el flujo de sangre. No vio ningún obstáculo. Ella no vio ningún obstáculo. Ella tenía un plan. Ella tenía un plan. Ella tenía una meta. Ella tenía una meta. Y era tocarlo a él. Y la meta era tocar en Jesús. Ella era una mujer inmunda por causa de la sangre. Sí, ella era una mujer inmunda por causa del flujo de sangre. Ella era rechazada. Ella era rejeitada. Ella no podía convivir ni con sus hijos ni con su esposo. Ella no podía convivir ni con sus hijos ni con su esposo. ¿Se imagina usted 12 años siendo rechazada? Imagina usted 12 años siendo rechazada. La sociedad la rechazaba por un flujo de sangre. La sociedad la rechazaba por un flujo de sangre. Pero ella oyó que Jesús estaba. Y ella ovió sobre Jesús, que Jesús estaba allí. En ese lugar. En este lugar. Y cuando ella se propuso. Cuando ella se propuso. No me interesa que me digan. Y ella dice, no me interesa lo que van a decir para mí. No me interesa que hagan conmigo. No me interesa lo que van a decir conmigo. Pero yo tengo un plan. Pero yo tengo un plan. Y mi plan es tocar al maestro. Y mi plan es tocar al maestro. Mi plan es ser sana. Y ella cruzó los obstáculos. Yo me imagino que ella empujó, empujó. Yo me imagino que ella fue empujando las personas. Se metió hasta por el piso. Yo no sé qué hizo. Tal vez ella tenga se jogado en el piso. Y fue rastejando. Se arrastró hasta que llegó. Hasta que llegó en Jesús. Eso tenemos que ser violentos en la fe. Nos tenemos que ser violentos en la fe. Para poder recibir lo que nosotros estamos esperando. Para poder recibir lo que nosotros esperamos. Y ella fue violenta en su fe. Ella fue violenta, ousada en su fe. Y cuando ella lo toca. Y cuando ella tocó al Señor. Él dice, ¿Quién me ha tocado? Y el Señor dice, ¿Quién fue quien me tocó? Y los apóstoles. Los apóstoles estaban allí. Ahí riéndose. Pero maestro. Si todos te tocan. Todos están te tocando. No. Y él dice, ¿No? Hubo un toque de fe. Aconteceu un toque en mí que fue un toque de fe. Un toque diferente a los demás. Un toque diferente a los demás. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que ella ya era sana. ¿Sabe por qué? Porque ella ya sabía que ella ya era curada. Que ella ya estaba curada. Que ella ya era sana. Que ella ya era curada. Y ese toque hizo la diferencia. Y ese toque fue lo que hizo la diferencia. Y ese toque está aquí esta noche. Y ese toque está aquí esta noche. Si tú te atreves a tocarlo a él. Si, perdón. Te atreves. Si tú te atreves a tocarlo a él. A tocarlo a él. En tocarlo a él. Y tú. No tienes nada porque no sabes pedir. No tienes nada porque no sabes pedir. Ah, sí. Si tú no tienes nada porque no sabes pedir. Si tú te atreves a tocarlo a él. La fe. La fe. La fe. Esa es la moneda del cielo. Esa es la moneda del cielo. Aquí son reales. Aquí son reales. Aquí son reales. Aquí nos falamos que nos tenemos reales. En Estados Unidos dólares. En Estados Unidos hay dólares. Y en el cielo se llama fe. Y la moneda del cielo se llama fe. Usted va hoy. Usted va hoy. A invertir en el reino de los cielos. Usted va a invertir en el reino de los cielos. Con su moneda de fe. Con la su moneda de fe. No sé cuál es tu necesidad. No sé cuál es tu necesidad. Pero sé que, sé que, sé que él puso el fuego. Y tú pones el lo demás. Yo sé que, yo sé que, sé que él ya puso el fuego. Y usted va a tener que colocar lo que tiene que colocar de más. O que ha más. Usted tiene que tener la capacidad de creer. Usted tiene que tener el poder creativo. Usted tiene que tener el poder creativo. Un niño con tres panes y cinco peces. Un menino con tres panes y cinco peces. Alimentó a miles. Alimentó a multidón, a milhares. Los apóstoles no tenían la fe. Los apóstoles no tenían la fe. Pero ¿sabe cuándo se dio la multiplicación? ¿Sabe cuándo que aconteceu la multiplicación? Jesús ora tres panes y cinco peces. Jesús ora y dice, tres panes y cinco peces. Y le dice a ellos, repartan. Y el Señor dijo así, repartan. Y solamente con estos ojos, había tres panes y cinco peces. Y solamente con los ojos, usted enxergaba que hay tres panes y cinco peces. Pero en el momento que comenzaron a repartir los apóstoles. Pero en el momento que los apóstoles comenzaron a repartir. Se comenzó el milagro de la multiplicación. Allí comenzó el milagro de la multiplicación. Fueron atrevidos a creer. Ellos fueron ousados a creer. A creer que aunque no lo podían ver. A creer que aunque no lo pudiesen ver. Existía. Ya existía. Aunque tú no lo puedas ver. Ainda que tú no lo puedas ver. Ya existe. Ya existe. Ya es. Ya es. Aunque no lo puedas ver. Mesmo que tú no lo puedas ver. Es. Ya es. Y así seguimos los milagros. Y así seguimos los milagros. El ciego que estaba camino en el camino de Jericó. Sí. El ciego que estaba camino en el camino de Jericó. No camino de Jericó. Sí. Ay. Este hombre escucha. Este hombre escuchó. De que alguien estaba ahí. Él oía el ruido. Él sabía que tenía alguien ahí porque él estaba escutando. El ruido era fuerte. Era un ruido que él escuchaba. Era un ruido que él escutaba. Y muchas veces oímos un ruido. Y muchas veces oímos un ruido. Lo que escuchamos son simplemente ruidos. Nos simplemente escuchamos ruidos. Pero cuando escuchamos el sonido del cielo. Mas cuando nosotros escuchamos el son del cielo. Viene el cambio para ti. Viene la mudanza para nosotros. Había ruido. Existía un ruido. Pero él escuchó. De que ahí estaba Jesús. Existía un ruido, un barulho. Pero él escuchó que vinha Jesús. Ahí estaba Jesús. Y cuando él comienza a aclamar. Y cuando él comienza a aclamar. Hijo de David. Filho de David. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y gritaba con todo su ser. Él gritaba con todo su ser. Fue tal el grito desgarrador de fe. Fue tal grito de fe. Que detuvo al maestro. En ese entonces se ponían túnicas que los identificaban. Sim. Los cegos, eran colocados sobre ellos una túnica que los identificaba. En realidad rotulaba aquel hombre como un ciego, un mendigo. Y era una cosa que el propio sistema identificaba. Esta roupa es una roupa de ciego. Préstame eso. Eso. Ah, está bien. Casi. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Él se colocaba su túnica. Él colocava su túnica. Me gusta hacer muy visual, pastor. Sí, tranquilo. A túnica de ciego, hermanos. Esta está medio parecida. Se colocaba su túnica. Él colocava su túnica. Usted todas las mañanas. Usted todas las mañanas. Se coloca su túnica. Usted coloca su túnica. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Si es la imposibilidad. Si es la imposibilidad. Si es la duda. Si es la duda. Si es la enfermedad. Si es la enfermedad. Si es no tener trabajo. Si son problemas. En tu matrimonio. Si son problemas. No tu casamiento. Si son problemas. Con tus hijos. Si son problemas. Con tus hijos. No sé cuál es. Yo no sé cuál es. Pero todas las mañanas. Usted se coloca su túnica. Pero todas las mañanas. Usted se coloca su túnica. Así como el ciego. Se coloca su túnica. Pero cuando Jesús lo llama Le dice Ven El que hace, dice la Biblia Que él tira su túnica Y va hacia donde él Mientras él tira la túnica Y camina hacia donde él Fue sano ¿Sabe por qué? Porque se despojó de aquello que lo mantenía atado Es el momento que te despojas de lo que te tiene atado Porque él es el que pone el fuego Porque él es el que pone el fuego Él es el que pone el fuego Él pone el fuego Y yo soy ese sacrificio Y yo soy ese sacrificio Y Dios provee el Espíritu Él provee de su Espíritu Él mismo provee de su Espíritu Él es el que pone el fuego Él es el que pone el fuego Él es el que pone el fuego Hay fuego en la casa Y haga barro Y se lo ponga en los ojos Y coloque en los ojos ¿Usted cómo se sentiría? ¿Usted cómo se sentiría? ¿Usted diría? Uau Uy, sólo a Jesús se le ocurre una cosa como esa Pero ¿sabe qué tenía la saliva? ¿Sabe qué que tenía la saliva? El DNA del rey El DNA del rey En la saliva estaba el DNA del rey En la saliva estaba el DNA del rey Y eso sanó a ese hombre Y eso curó a ese hombre ¿Y qué corre por tus venas espirituales? ¿O qué que está correndo en tus veas espirituales? El DNA del rey El DNA del rey Por lo tanto usted no puede estar enfermo Por lo tanto usted no puede estar enfermo Usted no puede estar enfermo Usted no puede estar enfermo El DNA de él El DNA de él Estaba en ese hombre Estaba en ese hombre Y fue curado de inmediato Y él fue curado inmediatamente Alguien me mostró una foto Para que orara por alguien Alguien me mostró una foto Para que pudiese orar por esa persona Por su familiar Por su familia Y yo le dije Yo le dije Si enviamos la palabra Si enviamos la palabra Tiene que ser sana Él tiene que ser curado No es que voy a ver si será curado No es que voy a ver si será curado Tiene que ser sano Tiene que ser curado Y Jesús lo hizo en varias ocasiones Y Jesús fez eso en varias ocasiones Con la hija de Jairo Con la fila de Jairo Talita Kumi Con Talita Kumi Y luego lo hizo con el hijo del Lo hizo en varias ocasiones El niño que moría En Cafarnaum En Cafarnaum En Jesús y el oficial Se encontraban en Canaán Y el niño en Cafarnaum Sí, el hijo del oficial Estaba en Canaán Y el hijo de él Estaba en Cafarnaum Y él envió la palabra Y él dice Alguma palabra Él soltó una palabra Para que ese niño Fuera sano Para que ese menino Fuera curado Se levantara Porque había muerto Y él se levantó Usted envíe la palabra Usted tiene que enviar La palabra Liberar la palabra Y la palabra lo sana Y la palabra cura Porque la palabra Es la que tiene el poder Porque él es el verbo Él es la palabra Porque él es el verbo Él es la palabra Y la palabra lo levanta Y la palabra levanta No hay necesidad De imponerle manos No hay necesidad Que se imponha las manos No hay necesidad De tocar a nadie No hay necesidad De tocar a nadie Usted envía Y declara la palabra Y hay autoridad en ella Y existe autoridad En la palabra Para que esa persona Sea liberada Para que esa persona Sea liberada Curada Curada Transformada Transformada Cuando usted cree Que tiene poder Cuando usted cree Que tiene poder Pero usted tiene que creer ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Cuántos hijos No están aquí a su lado? ¿Cuántos hijos No están aquí a su lado? Yo los llamo Como lo dice la Biblia Pródigos ¿Cuántos esposos O esposas Son pródigos? ¿Cuántos esposos O esposas Son pródigos? Este es el tiempo De que los pródigos Regresen a casa Este es el tiempo Que los pródigos Regresen a igreja Este es el tiempo De que los pródigos Regresen a casa Este es el tiempo Que los pródigos Retornen a su casa A casa Este es el tiempo De la transformación cuando ellos vuelven en sí, no interesa si están las drogas, no interesa en qué condición se encuentren, hoy estamos soltando una palabra, esa palabra es que los pródigos vuelven a casa, los pródigos regresan a casa, en el nombre de Jesús, mirelos sentados a su lado, mire a su hija está ahí a su lado, mire a su hermano está ahí a su lado, a su hijo, su hija, sí, sí, los que no están, sí, aquellos que no están, entenda eso hermano, pela fe, imagine ahora, veja ahora pelos olhos de la fe, que el su hijo, el su hermano, su esposo, su esposo, que ellos estén ahí al lado ahora, imagine eso en el nombre de Jesús, aquí están, en el nombre de Jesús, declaro que tu hija está en la casa, declaro que tu hija está en la casa, declaro que tu hija está en la casa, declaro que tu hija es transformada en este momento, declaro que tu hija va transformada en este momento, declaro que no más macumba en el nombre de Jesús, declaro que no va a haber más macumba en el nombre de Jesús, declaro un nuevo tiempo para tu hogar, declaro un nuevo tiempo para tu hija, declaro Declaro un nuevo tiempo para tus hijos Declaro un nuevo tiempo para los vientres que están estériles proféticamente Es el tiempo de dar a luz los sueños Las visiones La palabra profética Ahora este es el tiempo El tiempo de resurrección Este es el tiempo iglesia Sí, 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 se me olvidó Por favor Existía una otra mujer que estaba encurvada 18 años No se podía enderezar No había remedio ni solución para su mal Pero llegó donde el Dr. Jesús Y Jesús La enderezó No hay dificultades No existe dificultad Y ese mismo poder Esa misma unción Esa misma unción De milagros Está en la casa en este día Está en la casa del Señor esta noche ¿Cuántas personas en este lugar ¿Cuántas personas en este lugar? No pueden escuchar Tienen problemas auditivos ¿Cuántas personas aquí tienen problemas auditivos? ¿Ten alguien? Que no escuchan Que no están escuchando Que no están escuchando Que tienen silbido en el oído Que tienen silbido en el oído Que tienen silbido en el oído Por favor venga al frente Rápido Venga al frente Rápido Rápido ¿Solamente para oído? ¿Solamente para oído, pastor? ¿Solamente para oído, hermano? Si, solo Quem tiene problemas De audición Zunido en el oído ¿Quieres que bajen juntos? ¿Es necesario? ¿Ah? ¿Quieres que bajen? ¿Qué problema tienes? ¿No escuchas? ¿Por uno? ¿O los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Si, usted está oído. ¿Enconta ¿Nicnal? Esta a preguntas ¿Los dos? а a veces ¿Los dos, ¿Cáles? ¿Usted? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene una deficiencia de audición? ¿Sofrió un accidente? ¿Se calzó daños? ¿La iglesia? ¿A la iglesia, por favor, adoramos. ¿Usted puede estar sentado, pero adoramos. ¿Cuál es el video? Este. ¿Usted? Yo me entrego por inteiro, enche-me, Dios, enche-me. Enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me, Dios, enche-me, Dios. Enche-me, 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 até transportar. Derrama a Sua glória, derrama a Sua glória. Enche-me Hasta transportar Derrama a Sua gloria Derrama a Sua gloria Enche-me, Dios Enche-me, Dios Enche-me Enche-me, Dios Enche-me, Dios Enche-me, Dios Enche-me Deus proveu o fogo E eu no sacrifício Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Enche-me, Dios Enche-me, Dios Não escutava nada Agora está escutando um pouco Esse é o processo Fique ali naquele lado, por favor Irmãos Voltou, Norman? Está podendo ouvir Glória a Deus Derrama a Sua glória 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 E agora Deus proveu o fogo E agora E um sacrifício Não torna a Sua glória Não vai acontecer 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 Amén. ¿Listá? ¿La presión cómo la tienes? ¿Cómo está tu presión arterial? ¿No es malo? ¿Sí? ¿No es malo? ¿La sanidad de la cabeza a los pies? Estende las manos aquí, hermano. Estende las manos. ¿A ver? Ahora. Uy, salió algo aquí mismo. Me salió un mojón. Ahora, ¿cómo estás? ¿Y ahora? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya terminó? Vamos dando grazas a Dios. Vamos dando grazas a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Este hombre ya un milagro. Se cayó de 5 metros de altura. Rompió la... ¡Dios! Gracias. 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 Melhorou? 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 Você está perdendo 70% da tua audição? Agora? Melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Aplausos. 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 Glória a Deus. Quantas pessoas têm problemas? Se podem sentar? Se podem sentar, por favor. Como estão? Mejorando? Está melhorando? Se foi? Poquitinho. E vai melhorando. Em nome de Jesus. Usted? Ótimo. Ótimo. Perfecto. Gracias, Jesus! Hay personas que tienen problemas de columna Corran Rápido La iglesia entera Aquí así todos Irmãos, este é um culto diferente Este não é um culto costumeiro É um culto em que Deus está se movendo aqui em milagres Então, você fique tranquilo Não fique desesperado Porque se você tiver muita pressa Pode ser que seja um dia E eu creio que é Do teu milagre E você vai embora Antes você vai perder a bênção Fica aí Sim, que a igreja permaneça em adoração Que vocês estejam adorando Enquanto vai ser orado aqui Sim, normalmente o problema é na cervical, na lombar ou na toráxica Quais têm problemas de cervical? Quantos têm problemas de cervical? Cervical, um passo à frente Cervical, um passo à frente Os que têm problemas de cervical à frente E os outros, um passo atrás Os que têm problema com coluna cervical Problema con coluna cervical Tienes que cambiar las posiciones Tienes que cambiar las posiciones Para la derecha Para la izquierda Esquerda, derecha Ahora Suave Estas moviendo muy rápido Suave Otra vez Ya se puede Está doendo un poquito Movimenta para el lado Otro Para arriba Abajo No más No más Glória a Dios Puede sentar Si Tienes que irnos a cervical y dos na lombar La tiene Fue uccesso Haciendo sin Más 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 Te adorarei Te adorare, estás aquí transformando nuestras vidas Te adorare, te adorare Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Estás aquí, vendo entre nosotros Te adorare, te adorare Estás aquí, dando destinos Te adorare, te adorare Estás aquí, operando milagres Te adorare, te adorare Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorare, te adorare Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Estás aquí, tomando nuestras vidas Te adorare, te adorare Te adorare, te adorare Estás aquí, curando multidões Te adorare, te adorare Estás aquí, restaurando los corazones Te adorare, te adorare Estás aquí, transformando historias Te adorare, te adorare Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Mi Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Estás aquí, tocando los corazones Te adoraré Te adoraré Estás aquí, tocando los corazones Te adoraré Agacha ahí Te adoraré Te adoraré Estás aquí Estás aquí Estás aquí Te adoraré 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 Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Que Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Estos corazones, tu eres la respuesta, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, meu Dios, este es quien tú eres Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Luz na escuridão, Dios, este es quien tú eres Me Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, camino del deserto Todos los que tienen problemas de coluna se colocan más adelante Tu eres la respuesta La pastora está preocupada porque como ella está haciendo, está demorando un poco mucho Está preocupada con todos Por favor, ponte las manos en el lugar del problema de tu coluna Coloca a mano en el lugar donde está el problema de tu coluna Todos Todos, todos que tienen problemas de coluna, coloca a mano, a su mano mesmo Cierra tus ojos Y ahora reciban sanidad en el nombre de Jesús Todo problema de coluna, ahora columnas se están enderezando En el nombre de Jesús Ahora tu columna se está enderezando En este momento, lumbar, columna lumbar La lumbar se está enderezando Enderezando la toráxica, lumbar, todo problema lumbar Todo problema lumbar, problema lumbar Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La cervical ahora se endereza Te enderezas, baja la mano Te enderezas ahora Toda escoliosis se ordena Tu cuerpo, tu columna En el nombre de Jesús Te vas enderezando Ponga sus manos a los lados Y ahora mismo, columna Tenderezas, tenderezas Tenderezas Ahora en el nombre de Jesús Agáchate Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No, así no Lo que no podía hacer Lo que no podía hacer Haga Lo que no podía hacer Haga Haga lo que no podía hacer Haga lo que no podía hacer Haga lo que no podía hacer Siéntate hacia atrás Pegadita a la silla A ver ¿Sano? ¿Recibiste sanidad? ¿Se recibió cura? ¿Si? Gloria a Dios Vete a tu silla Los que recibieron sanidad Por favor Los que recibieron sanidad ¿Pueden irse? Esta jovencita de acá Se enderezó Ven a ella Ella, ella la quiero a ella Esa señora Ven aquí un poquito Por favor Una silla para ella Por favor Una cadera para ella Por favor ¿Qué le pasó a él? No está bien ¿No está bien? Ok, espérate 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 un poquito Espérate ... Encosta bien atrás Este le los pies Está tence Este le los pies Você fica encostadinho atrás Levanta sus pernas Este le los pies ¿Tienes una perna mayor que la otra? Esta es mayor. ¿Enchuga las lágrimas a los corazones? ¿Tú es la respuesta de Jesús? Esta está enchazada. ¿Vale bien? ¿Vale bien? ¿Deus de milagres, de promesas, camino en el deserto, luz en la escuridão, my Dios, este es que tú eres, no lugar de amor en el cielo? ¿Deus de milagres, de promesas, camino en el deserto, luz en la escuridão, si una perna mayor que la otra, la otra esta enchazada, Están en la misma posición Reciben Están igual Ahora está Están viendo Amén Fica de pie Fica así como No, así, mira, yo no la tengo Así Como si me fuese Derechita Así Tranquila, te dejas guiar Deixa, deixa ela te guiar Fica relaxado Ó, usted ve que hay una diferencia ahí Maior aquí, ¿cierto? Todo este lado, todo este lado maior Separa agora Deixa assim Cresce, cresce, cresce Cresce O que você, o que você sente? Sim, lo ve, lo ve, lo ve Sim Fica, fica a tua mão endireitada, bem certinho Alguém tem que ficar atrás dela aqui Onde tem a diferença? A hora, a hora A hora está maior Fica endireitada Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus O que você está sentindo? Campeão no deserto Luz na escuridão Está angustiada É a primeira vez que você vem na igreja É a primeira vez que você vem na igreja Três vezes que você vem Sim Fica tranquilo, fica tranquilo O Senhor está curando você O Senhor está te curando Deus de promessas Campeão no deserto Luz na escuridão Você está sendo curado Esse é quem tu és Meu Deus Está sentindo algum fogo Deus de promessas Campeão no deserto Luz na escuridão Esse é quem tu és Meu Deus Deus de milagre Deus de promessas Campeão no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Enxugue as lágrimas Está os corações Tu és a resposta Não podia fazer isso Enxugue as lágrimas Estão os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Campeão no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Deus de milagres Campeão no deserto Meu Deus Você pode tirar a tua bota? Júlia Aqui eu não consigo ver teus pés Estão os corações Tu és a resposta Não podias fazer isso Não, não, não pode colocar La... Jesus Não importa Enxugue as lágrimas Estão os corações Tu és a resposta Relaxa Jesus Enxugue as lágrimas Estão os corações Tu és a resposta Jesus Está um pouco torcida Enxugue as lágrimas Estão os corações Tu és a resposta Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Estão os corações Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Estão os corações Enxugue as lágrimas Tu és a resposta Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Deus Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Estão ouvida Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Este é quem Tu és Deus de promessas Cabeçam Estão a guerra Estava cá Estava密ado Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, tu es la respuesta. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, tu es la respuesta. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, tu es la respuesta. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, tu es la respuesta. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, tu es la respuesta. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, tu es la respuesta. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones. Jesús, enxugue las lágrimas, restaura los corazones, restaura los corazones. Por entonces, mi Dios, este es quien tú eres No está, no está ¿No está? ¿Todo bien? Hermanos Esto usted lo puede hacer también Porque al que cree, todo es posible No sé Las personas Quédense allí, yo simplemente nombro Levanta la mano el que tiene problemas de presión arterial Pueden sentarse, si quieren Y así yo sé quien tiene problemas de presión arterial Se pone de pie Tú tienes problemas de presión arterial, jovencita El que está detrás Bueno, voy a tomarla aquí de ejemplo Venga para acá ¿Quién más allá tú? ¿Quién más? Ok Hasta allí ¿Quién más? Ya ¿Los que están? Sí, los que están A ver quién me falta Todos Ella es el punto de contacto Ella es el punto de contacto Tú tienes problemas de presión arterial Venga ¿Y Ana también? Sí, porque él se salió de allá Yo creo Aquí tengo un hombre y una mujer Como punto de contacto Aquí tengo un hombre y una mujer Que van servir como Un punto de contacto Una referencia para usted Es que lo que va a acontecer aquí Va a acontecer ahí ¿Ok? En el nombre de Jesús Declaro una presión arterial 120,80 Yo declaro una presión arterial 120,80 120 por 80 Es lo normal Es lo normal 12 por 8 Aquí se sale Ah, sí, se dice Aquí se dice 12 por 8 Ah, ok Sabe Ahora, no ore No ore No momento de recibir No, no Você no ore Só receba Se normaliza ahora Se normaliza ahora Se normaliza ahora Se normaliza ahora Te adorare Declaro sobre tu vida Yo declaro sobre tu vida Que empiezas a bajar de peso Que comece a baixar de peso Ahora De una manera sobrenatural De una manera sobrenatural Ahora Y todo aquel que necesite Y todo aquel que necesite Abaixar de peso Receba esta palabra Ahora Existe fogo Existe fogo Existe fogo Existe fogo Existe fogo sobre a sua vida Agora Vocês Recebam vocês Também Em nome de Jesus Vocês Vocês que tem o problema De pressão alta Recebam Em nome de Jesus Recebam 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 Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É que dá uma bronca Em você Como eu estou aqui Nesse mesmo Descubro Deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é tu Meu Deus É Deus De milagre Deserto Enxurra as lágrimas Estão nos corações Recebam Amor Ramón, ven aquí Presta tu billetera Presta tu billetera, por favor Ahí está Quédate aquí Las personas que están necesitando un milagro financiero Saquen su billetera Tira su billetera Sáquenla Tira ella para fuera Veste el bolso de todo el mundo Tira a carteira para fuera Irmão, você que precisa de um milagre financeiro Tira a tua carteira para fora Palomi, ven por favor Palomi, ven aqui por favor Que pareja más linda Que casal más bonito Que lindo Eu también acho Desde hace dos días Tengo esta palabra en mi espíritu para ustedes Desde dos días atrás Tendrás más que suficiente Tendrás para la boda más hermosa Todo te será dado Será sobreabundantemente Porque esto es de Dios Es el reino manifestándose en la vida de una pareja que se ama Este es el reino de Dios se manifestando en la vida de un casal que se ama Y va a transformar vidas Ustedes son transformadores de atmósfera Transformadores de vidas Transformadores de jovens Y el Señor hoy te dice que nunca te faltará un centavo Siempre tendrás más que suficiente Y empieza el proceso de la multiplicación desde ahora Recibelo Todos los que sacaron sus billeteras ¿Cuántos arrebataron esa palabra? ¿Cuántos la arrebataron? ¿Cuántos la arrebataron? ¿Cuántos la arrebataron? Amén, para mí también Diga usted ahí sentado Para mí también Para mí también Para mí también Quédense aquí Por favor, Midia Lo que les pedí El video Los dos Pastora Gabi Liz ¿Cadé a Liz? Tiene que recorrer Yo quiero que separen aquí ustedes Perdonen que le demos la espalda Perdón porque nos vamos dar las costas para ustedes Pero esta es una palabra para ellos Esta es una palabra para ellos Cuando estuve en Iguazú Cuando estuve en Foz de Iguazú Tome este video Yo hice este video Ven para acá hijita Pastor ¿Usted ve la multitud de aguas? Sí, yo veo la multitud de aguas ¿Usted ve las corrientes? Vejo las corrientes ¿Usted ve que impetuosa es? Sí, que impetuosa Fuerte Fuerte Sí Así es tu ministerio Amén El Señor Quiere que tú lo veas Como muchas aguas Y como torrentes de muchas aguas Es el ministerio para ustedes Amén Es ese ministerio El Señor hace cosas nuevas Ahora Amén Ahora sobre ustedes Amén Es sobre ustedes Es un nuevo tiempo Y los cobija a ustedes también Porque la unción que está sobre sus padres Está sobre ellos Ahora En el nombre de Jesús Ahora 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 Amén Gaby este es un nuevo tiempo para ti Gabriel este es un nuevo tiempo para usted El Señor cambia tu nombre El Señor muda tu nombre El Señor te pone por cabeza Este tiempo es como aguas que pasaron Este es el tiempo como aguas que pasaron Pero ahora son aguas frescas Mira las nuevas aguas Nuevas aguas Tú también estás Eres parte del río que está fluyendo sobre esta casa Y sobre ti fluirá un río Sobre ti fluye ahora un río Y declaro un nuevo tiempo sobre tu vida Declaro un nuevo tiempo sobre tu vida Yo declaro un nuevo tiempo sobre tu vida Ahora Sobre tu mente Sobre tu corazón Sobre tu espíritu Ahora Ahora recibe este nuevo tiempo Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora Este fuego te quema Te quema Te quema Te quema Te quema Este fuego te quema Hay un fuego que quema Hay fuego purificador ahora Ahora que te quema Te quema Te quema Te quema De la cabeza Ahora Ahora Es un nuevo tiempo Para ti Ahora Es un nuevo tiempo Para ti Es un nuevo tiempo Para ti Es un nuevo tiempo Para ti Cuando te levantes De aquí Cuando te levantes De aquí No volverás A ser la misma Es un nuevo tiempo Este es un nuevo tiempo Para su vida Esta niña también Tiene un llamado Porque aquí hay un legado Apóstol Y este legado Toca a todas Tus generaciones Y este legado Toca a todas De sus generaciones Y toca a Liz Toca Liz Y a los hijos Que tengan Ramón Y Palomi Y a los hijos Que terán Ramón Y Palomi Y el lugar precioso Que tiene Gabi Y el lugar precioso Que tiene Gabi Ella tiene Un lugar hermoso Ella tiene Un lugar Abençoado Ella tiene Un esposo Que la ama Ella tiene Un hogar fructífero Ella tiene Un hogar fructífero Ella tiene Hijos bendecidos Ella tiene Filhos abençoados Que estarán En la casa Del Señor Todos los días De su vida Estarán En la casa Del Señor Todos los días De su vida Así como estuve Con Moisés Así como estive Con Moisés Así estoy contigo Este es tu nuevo tiempo Este es tu nuevo tiempo No se te olvide Que tú eres la reina Que tú destilas Una fragancia única Que cuando caminas Impregnas a los demás De tu fragancia La fragancia del Espíritu No te olvides nunca De esto Eso eres tú La mujer del Espíritu Esta es tú La mujer del Espíritu La mujer de fuego La mujer de amor La reina Recibe este nuevo tiempo Recibe este nuevo tiempo Este es un buen tiempo Este es un buen tiempo Este es el tiempo De descanso Este es el tiempo De frescura Este es el tiempo De frescura De frescura De Espíritu de Dios De Espíritu de Dios Sobre tu vida Sobre tu vida Recibelo ahora Recibe ahora Recibe este nuevo tiempo Recibe este nuevo tiempo Es bueno Es agradable Es agradable Es perfecto Es perfecto Recibelo Recibelo Iglesia Este es un nuevo tiempo Para esta casa Es un nuevo tiempo Para todos Este es un nuevo tiempo Para esta casa Este es un nuevo tiempo Para todos Para sus hogares Para sus lares Para sus hijos Para sus hijos Seus hijos Es un nuevo tiempo Este es un nuevo tiempo Desde que llegué aquí Desde que yo llegué aquí Lo he dicho Desde el primer día Desde el primer día Porque es bueno Recibe con alegría Porque eso es bueno Es deleitoso Es deleitoso Es agradable Es muy agradable Que un Espíritu aquí Tan hermoso Perdón El Espíritu está haciendo Tan dulce En este momento Lo que el Espíritu Santo Está haciendo Es muy dulce Muy maravilloso Hay un aroma De miel En la casa Existe un cheiro De miel En la iglesia ¿Usted que percibe Los aromas Lo está percibiendo? ¿Usted que consegue Percibir los aromas Espirituais ¿Usted está percebiendo? ¿Qué dices? Sí El miel que se da En el campo Es lo que hay aquí Levante sus manos Levante sus manos Y permita que el Espíritu Le ministre a su vida Y permita que el Espíritu Le ministre a su vida ¡Gracias! 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 Dios! El nuestro Breath Y el cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve Aquí En ti está nuestra esperanza Oren Dios Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y los cielos cerrados se abran Tu reino se mueve aquí Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Vete Señor Ven aquí a tu vida Ustedes ven aquí uno Aquí hay una unidad Aquí hay una unidad O inglés, español, cual quieres Do you see the unity Does the unity of the Spirit La unidad del Espíritu Y así como ellos están unidos Así estarán sus hogares Así va a estar en los lares de ustedes Declaré que los pródigos vuelven a casa Ya volvieron a casa Y así como ellos son uno Y así como ellos son uno Necesitan que ustedes los apoyen, los amen Necesitan de sus oraciones Necesitan de sus oraciones No de sus críticas Necesitan de su amor Los hijos de los pastores Son los que más sufren Los hijos de los pastores Son los que más sufren Porque se creen Usted cree que son perfectos Porque ustedes acreditan Que ellos son perfectos Son igual a sus hijos Son igual a sus hijos Apoyenlos 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 Amenlos 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 Respetelos Respeitemlos Respeitemlos Honrenlos Honrenlos Porque así serán ustedes amados Porque así serán amados Respeitados Respeitados Honrados Ayer le hable a la iglesia Onten yo falei a la iglesia Y hoy al liderazgo Y hoy al liderazgo Les hable que la iglesia Manda a sus pastores de vacaciones Yo falei para la iglesia Para mandar los pastores de férias Ellos hace mucho tiempo No toman vacaciones Y hace mucho tiempo Que ellos no tiran férias Ellos se van mínimo un mes Y ellos van mínimo un mes A un país que el Señor Colocó en el espíritu Al apóstol de la casa A un país que el Señor Colocó en el espíritu Al apóstol de la casa Es en Europa Es en Europa Y ustedes Y ustedes Los envían a ellos De vacaciones Vão enviar a ellos De férias Hay un hermano Encargado De recibir El fondo Para las vacaciones ¿Cómo se llama el hermano? Giovanna O Gil Venga acá caballero Venga acá Gil Él es el encargado Van entregar un sobre Un envelope Que diga Fondo vacaciones Apóstoles Fondo de férias Para el pastor Amén Amén Yo bendigo tu corazón Yo bendigo tu corazón Porque ha sido un hombre Fiel y leal A la casa Porque usted ha sido Un hombre fiel y leal A esta casa Aunque a veces Has tenido que pasar Por luchas Y problemas Por causa De celos De celos De celos El Señor Te levanta De gran manera De gran manera Porque amas No solo la visión De la casa Porque usted No solo ama A visión Desta casa Amas A tus pastores Amos Teos pastores Amas Amas La gente De la casa Amas Pessoas De esta iglesia Eres un hombre Íntegro Eres un hombre Íntegro Y eres un pastor Y es un pastor Apóstoles Usted va a abrir Varias casas Usted vio Las fuentes Que son varias Pastor Vai abrir Varias igrejas Es el apostolado Que reposa Sobre ti Es el apostolado Que reposa Sobre el Señor Y Aquí hay una casa Y aquí Es una casa Una igreja Usted lo sabe El Señor sabe Y hay muchas casas Es muchas casas Este ministério Va a ser Desbordante Así como Estas aguas Este ministério Va a ser Transbordante Así como Estas aguas Pero se necesita De una unidad Unidad Un mismo Espíritu Un mismo Espíritu Para mí Para mí Ha sido Una honra Para mí Ha sido Una honra Poder haber ministrado En esta casa Poder ter ministrado Nessa igreja Para mí Una bendición Para mí Fue una bendición Conocerle Nos conocer A mí Para nosotros También Conocerle Llevan un lugar En el corazón Si Ustedes también Tienen acá En nuestro corazón Nuestra familia Gracias Muchas gracias Llevan un lugar En este nuevo corazón Yo declaro A paz de Cristo Vamos dar as mãos E fechar os corredores Irmãos Como a família Em unidad Com os nossos pastores Somos corpos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Vivendo a verdade Eu precisando A glória do Senhor Eu preciso de ti Querido irmão Precioso És para mim Querido irmão Querido irmão Vamos aplaudir o Senhor Vamos aplaudir o Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Glória a Deus Vendo a verdade Expressando A glória do Senhor Amém Querido irmão Querido irmão Precioso És para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Precioso És para mim Querido irmão Amém Amém igreja Tem dias que são diferentes Não é? Essa foi uma noite diferente Foi diferente para você? Você foi abençoado? Você está feliz com o Senhor? Amém Glória a Deus Aprendeu algo? Você que não veio Nesses dias Você deixou de aprender Muita coisa importante Muita base Muito fundamento Uma palavra Muito Sim Firme Sólida A profeta não veio aqui Soltando profecia E é isso que te digo Não Ela veio Quebrou não irmão Mas ungiu tudo Glória a Deus Aqui a gente não está chutando nada Irmão Aconteceu Muito bem Você pode ter certeza De uma coisa E eu quero deixar Esse conselho amoroso Para você Não perca Essas oportunidades Elas são Únicas na vida Não sei Quando que eu vou poder Trazer de volta A profeta Vocês querem Vocês querem que ela Volte Muito bem Eu não sei Como agradecer A não ser dizendo Obrigado pela sua vida Porque você tem estado Caminhando conosco Porque você tem andado Tem acreditado Tem insistido nisso Eu posso garantir uma coisa Para você Irmão Deus está nesse negócio Ainda que algumas pessoas Não pensem Não imaginem Não aceitem Deus está Nesse projeto Nessa obra Deus tem sido Muito bom Conosco Bom porque você está aqui Bom porque você tem sido fiel Bom porque As coisas têm acontecido Sem Não pela nossa capacidade Mas porque Deus tem nos dado Esse presente E tem nos chamado Para realizar essa obra E quando eu digo Nos chamado A mim E a você Amém Eu quero agradecer de verdade Tem muito o que fazer Isso é só o começo De tantas coisas Que Deus tem para fazer Amém Amém irmãos Como a profeta disse aqui Muitas igrejas vão ser abertas Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Amém E você pode fazer parte disso Você pode fazer parte disso Você tem que sair com essa visão Que Deus colocou no nosso coração Ela queimando dentro do teu coração Tem que queimar Você tem que dizer Deus é isso que eu quero mesmo Tranquilo, suave e abençoado Amém Amém Música Gracias por ver el video